Me fue difícil tener que admitir lo que confesé Las cosas claras a veces pueden doler, lo sé Tú lo pediste y me dijiste, es mejor cantar la verdad Con tu silencio ahora pienso, fue un libro, se tendría a hablar Yo siempre oí, los amantes no deben mentir Pero al final, yo no sé si es mejor fingir Mi conciencia está en paz, pero no puedo borrar lo que me sucedió A veces con decir la verdad, cuantas a mi corazón Me fue difícil tener que contar lo que te escondí Las compasiones a veces duelen, mírame a mí Tú me rogaste y suplicaste que no volviera a insistir Y si no hablo es porque te amo, pero así no quiero vivir Yo siempre oí, los amantes no deben mentir Pero al final, yo no sé si es mejor fingir Mi conciencia está en paz, mi conciencia está en paz, pero no puedo borrar lo que me sucedió A veces con decir la verdad, cuantas a mi corazón Yo siempre oí, los amantes no deben mentir Pero al final, cuantas a mi corazón Pero al final, yo no sé si es mejor fingir Mi conciencia está en paz, pero no puedo borrar lo que me sucedió A veces con decir la verdad, cuantas al corazón Matas al corazón